¡Uepa! Ahí vienen las trabajosas, así suena con el grupo Los Mejores. ¡Uepa! 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 ¡Uep y el radio no le ven pa' la peña ¡Wepa! ¡Wepa! Ya no me acuerdan como quiero no buscarnos algo en las caminas y también a balladeras por una gran fecha por una toma abandono un viaje de dos productos bailando con paladeras hombre que no es el suelo maripón y las mujeres que no come de poño ya no me dejo para que no te pierdas porque te juro te arrancas la cabeza ¡Uy!